Estamos pasando nosotros una situación muy incómoda, pero verdaderamente incómoda, porque no conseguimos hasta el cierre de Buenos Aires del día de hoy proveedores que nos den precios y aquellos que nos pudieron dar alguna somera intención de listas nuevas, oscilan entre un 12 y hasta un 29%. Cuando digo 29% son las tope, 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 que es las que van de manera inmediata a lo que es importación, que son teléfonos celulares que no se fabrican en nuestro país, notebook y algunas cosas que tienen relación inmediata y directa con el dólar del día. ¿Cómo hacen con lo que ya tienen? ¿Tuvieron que remarcar algún precio? ¿Cómo solucionan? Teniendo en cuenta también lo que se viene y que no hay precios, además no saben cuánto va a costar. Lo que pasa es que remarcar me parece a mí como aumentar por las dudas. Entonces es una situación muy, muy... Lo que sí hicimos fue reducir a cero lo que es crédito de la casa, porque obviamente te imaginas que si no tenemos precios menos podemos vender financiado. Y tratamos de buscar un equilibrio que no sabemos si es el real, estoy seguro que no, que es de un 9% como para medianamente, después de muchas consultas entre colegas, de por lo menos arrimarnos o no perder tanto conforme a la reposición de la mercadería. Lo más triste de esto son dos cosas, ¿no? Y disculpame que sea insistente con la palabra triste porque me parece insano, poco serio, muy de país, bananero si se quiere. Todos los pedidos que hicimos después del black, tuvimos un black espectacular. Todos sabemos lo que fue el black, lo que se vivió en las calles, lo que se vendió. Bueno, nada, absolutamente nada, y miro a las cámaras y repito, nada de lo que quisimos reponer nos dieron curso. Es más, hay pedidos que fueron con cheques adjuntos y ahora hemos recibido por correo los cheques nuestros en neta acusación a una dada de baja en el pedido realizado. Así que hicimos grandes ofertas, muy contentos porque de alguna manera acomodábamos el mes y nos devolvieron todas las operaciones. Todas, todas, sin excepción alguna. Por último, y cortito, ¿qué piensa de las medidas que anunció el gobierno nacional? Ah, me parece como, si te puedo dar un ejemplo, es como que choques contra un árbol y te de una curita y un genial. No, me parece que son medidas a destiempo, no van a solucionar el problema de fondo que es la parte de consumo. Yo no estoy en política, pero no soy tonto, no creo que tantos años atrás de un comercio me da cierta autoridad si se quiere a poder discernir que estas no son medidas para solucionar el problema de fondo, y el problema de fondo es el consumo.